Hola a todas y todos sean bienvenidos a este nuevo viteito. Vamos a estar haciendo, mis chicas, el relleno de las uñas que recrieé, que hice más bien, que realicé para el concurso de Valentino, ¿se acuerdan? Bueno, pues ella regresó para su relleno y quiero que miren cómo el pixi está súper bien, nada maltratado, está simplemente sucio, porque yo creo no se lava las manos. Es simplemente sucio, como que a lo mejor alguna actividad que ella tuvo, tierra o algo agarró y se le metió entre los huequitos de lo que es el pixi, pero como ven está súper bien pegado el pixi, lo estoy retirando con esta punta de cerámica de grano fuerte, que le llaman el filoso, porque está el fino, el mediano y el alto, que es el verdecito. Bueno, el verde es como más filoso, el azul es mediano y el rojo es el más fino y pues yo estoy utilizando el más fuerte. Como ven, lo retiré bien rápido, bien fácil y ya de ahí comienzo a retirar con la misma punta el gel de todas las uñas para hacer el relleno. Como yo les comenté en ese video y si no lo han visto, se los voy a dejar como una opción ahorita para que pasen a ver cómo yo realicé estas uñitas. Yo les dije en este video que yo había hecho estas uñitas para participar en un concurso de Valentino. Todavía no sale la ganadora, mis chicas, todavía no aparece la ganadora. La ganadora va a salir hasta el 25, creo que van a sacar 12 ganadoras, que dudo de verdad, honestamente, chicas, dudo que yo tome un lugar en esas 12 y soy a ser bien honesta. Hay trabajos bellísimos, hermosos, nada que ver con lo que yo realicé, honestamente, hay trabajos súper mejores. Yo siempre les he platicado que pues yo no soy la mejor, que yo trato de echarle muchas ganas, siempre les he platicado que le echo muchas ganas a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Y pues fue todo lo que hago, pero en realidad no creo que yo tome un lugar en ese concurso. Pero los 12 ganadores van a ser publicados el día 25, que creo que viene siendo el viernes, así es que por ahí les estaré contando qué pasó. Pero yo les platiqué en ese video que para las, cuando yo realicé el diseño, después de tomar las fotografías, al final lo decoré con el pixie. Porque por ahí hubo varias preguntas que no entendieron por qué tenían pixie. Al final de que yo ya había tomado las fotografías y todo, pues las decoré con el pixie y les puse gel a todas. No hubo una mate como en la fotografía que yo realicé para participar. Así es que pues ahora regresaron a su relleno y como vieron, removí el pixie, removí el gel. Limé con el barrilito de grano fino, lo que es únicamente la uña crecida. Y ahora voy a limpiarlas completamente para quitar el polvo con la fórmula de alcohol y acetona. Y para después aplicar simplemente el primer en la zona crecida de la uña natural para rellenar. Yo como si se acordarán, se acordarán que yo pedí los acrílicos prestados para realizar este set. Yo los regresé, así es que no los tenía para realizar un relleno perfecto y que se miraran completamente igualitas o idénticas, tal cual pues como debería de ser. Así es que yo voy a estar aplicando un cover rosita que yo tengo aquí. Lo voy a estar aplicando para, no quería igualarlo, simplemente que quiero hacer el relleno. Este cover, chicas, les voy a platicar que yo lo realicé con acrílico blanco y el cover rosita de Sibineos y acrílico blanco de Sibineos y acrílico cristal. Yo lo realicé, apliqué partes iguales, las mismas cantidades de los tres acrílicos y así es como me quedó. No es como que yo les dije que no iba, yo les digo que no va a combinar, ya lo enfaticé, pero pues yo simplemente realicé el diseño. No le quise poner acrílico cristalino porque no quería que se mirara como más crecido, sino, no sé, de todas maneras lo íbamos a tapar, pero decidimos poner rosita, ¿no? En realidad no hay una respuesta más concreta, simplemente decidimos y ya. Chicas, quiero platicarles que ella me vino a pedir que quería que le hiciera sus uñas un poquito más gruesas porque yo las realicé muy delgaditas y finas para el video. Pero ahora me pidió que se las realizara más gruesas porque sentía a ella mucha inseguridad de que se le iban a quebrar. Entonces, sí, pues yo se las hice más gruesas como ella las quería. Y al último también me dijo que quería cambio de color, así es que pues después de mi relleno, yo me puse manos a la obra a cambiarles el color. Aquí lo que, como les digo, estoy utilizando un pincel número 10. Este pincel es el nuevo de Civi Nails y también estoy aplicándolo con un monómero que es el monómero de secado normal de Civi Nails también, el rosadito. Y estoy aplicándolo con el acrílico que ya les comenté. Así es que pues sí, mis chicas, simplemente así es todo lo que hago. Trato de cuando las limo, trato de volver a formarlas. Entonces, les corto un poco el largo también porque ella quería pues que se las volviera a formar y pues se hacen como un poquito más cortitas. Como pueden ver, mis chicas, todas las uñas, la mayoría de las uñas por el uso se vuelven como redonditas en la punta, como se puede apreciar en el video. Se vuelven como más redonditas en la punta. Si están mirando, ay, perdónenme que me salí de enfoque, pero aquí ya regreso y se mira un poquito en la punta. Ay, no, qué vergüenza, perdónenme, mis chicas, apenas lo estaba mirando ahorita que estoy editando, mil disculpas de verdad. Pero sí, como alcanzan a apreciar, vuelvo a formar la punta porque la mayoría de mis clientas, casi el 99% de mis clientas, vienen con sus puntas redonditas. Yo se las dejo bien cuadraditas y ellas regresan con sus puntas redonditas y eso es normal, chicas, pasa por el uso cotidiano de la vida. Así es que pues yo las vuelvo a formar y después de formarlas, las voy a limar tratando de limpiar lo que es la zona de cutícula. No las voy a rebajar tanto porque acuérdense que ella las quería un poquito más gruesas. Así tal cual se las voy a tratar de dejar y simplemente voy a volver a pintar. Voy a pintar para taparlas y hacer la decoración. Simplemente las quiso azules, pero ya se cuenta que ella me trajo una foto de unas uñas azules, como un tipo azul gris. Se miraba como un azul gris, así como satinado. Como yo no lo tenía, se me ocurrió aplicar el 67 de Yelixit con el efecto sirena. Ya van a mirar más adelante y pues aquí, mis chicas, como ven, estoy limando con esta punta carbide de grano fino, pero se me ensucia muy fácil, chicas. Entonces, sí estaba pensando que como ahorita la temporada de donde yo vivo es muy, muy fría, tarda mucho en secar el acrílico y eso le pasa demasiado a mi punta porque el acrílico no está completamente seco. Entonces, está como un poquito húmedo y se queda pegado en la punta. Pero ya después de batallar con el limado, ya voy a aplicar mi base de Yelixit para después aplicar mi gel de color. Así que pues sí, mis chicas, muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias por ese cariño y ese apoyo que siempre, nunca me canso de agradecerles. Y en cada video se los voy a agradecer porque es un grupo muy, muy lindo el que yo tengo que me sigue, que me apoya, que me echa porras, que me empuja a seguir sabiendo aún así que simplemente yo soy igual que todas ustedes y hago mis uñas tratando de mejorar cada día. Y hago a veces unas buenas y a veces unas malas y a veces otras peores que las más malas. Bueno, ustedes entienden. Así es que pues muchas gracias, de verdad. Aquí sigo. Y ahora voy a aplicar el número 67, como les dije, que es este azul, este baby azul. Lo voy a aplicar en las uñas completamente para después aplicar lo que es el efecto sirena. El efecto sirena le va a dar ese terminado como color gris, como gris, pero se ve como satinado. Así es que a mí me encantó, a ella también, y quedó, déjenme decirles que quedó muy parecido al color que ella me trajo, quedó igualito. Aquí yo les voy a comentar que yo di dos capas de color y también les voy a platicar, mis chicas, que muchas veces el efecto satinado que yo le di, que es con el, con el polvo, este de Ada, el que están mirando ahorita, les da un terminado como satinado, pero se terminan viendo como más toscas y más gruesas. Pero bueno, mis chicas, estos son los gustos de mis clientas, cada quien. Aquí yo a ella la complací, ella se fue muy, muy contenta. Tengo que decirlo, a mí me encantó el resultado del satinado porque quiero que sepan algo, chicas. Entonces, nosotros cuando vamos a aplicar, y yo creo que ya se han dado cuenta, cuando vamos a aplicar algún efecto, ya sea el cromo, el oro, el sirena o el holográfico, resaltan mucho los defectos. Si dejaron un hueco, si dejaron un pozo, si dejaron una curva, si dejaron, si dejamos algo mal limado de volada, así rapidito resalta. Y aquí me dio muchísimo gusto, complacer mi trabajo, de que vi que cuando apliqué mi efecto, no salió nada mal, salieron súper bien lisitas, salió muy bonito el efecto. Miren, aquí se puede apreciar una mano con efecto y la otra sin el efecto. Y pues la verdad es que me encantó, ella se fue muy contenta, yo también. Al final las hicimos las dos satinadas y pues lo voy a encapsular simplemente con nuestro gelecito de Yelixir, el mismo que utilicé para la base, si no se acuerdan, el mismo es el que voy a estar aplicando. Y pues ya esto es todo en este diseño, espero que les haya gustado la transformación de esas uñitas para estas, a mí me encantó, espero que ustedes también, les doy muchísimas, muchísimas agradecimientos, gracias de verdad. Dios me las bendiga siempre donde quiera que me ven, les mando muchos besos y abrazos. Las quiero invitar a que compartan mis videítos, mis chicas, compártanlos en sus redes sociales, denle like, déjenme comentarios bonitos aquí abajo, yo lo aprecio demasiado, demasiado de verdad. Y pues aquí es todo en este videíto, gracias, gracias, honestamente. Y pues las dejo, las miro prontito en otro video. Y si tienen alguna sugerencia, también pueden dejármela, es bienvenida. Así es que, pues, sin más que decir, cuídense mucho, las miro pronto. Adiós. Adiós, chicas, I love you. Solo que no dije hola, pero hola.